Ayer, tres partidos se jugaron y se va a estar jugando el último partido de los equipos vallenses, pero arrancamos con lo que fue un domingo puro empate. Allí estamos en Viedma, aparece Ledesma, Olimpo con un equipo totalmente con suplentes, el pase en profundidad para Abel Méndez y poner el 1 a 0 a los 21 minutos de la complementaria, de la segunda parte. Venía bien Olimpo, estaba jugando muy pero muy bien y le iban a cobrar un penal, habrá que ver, no están las imágenes en realidad de lo que va a ser el penal, están cortadas en el contexto de este torneo, cada vez que pasa esto uno se hace muchas preguntas, pero en realidad es un lateral que viene al área, que va hacia Osurac, que había sido el verdugo de Olimpo cuando se jugó en el Carminati, y es Laza el que supuestamente le hace la falta que le da el penal a Sol de Mayo de Viedma para que el Mono Paredes a los 29 minutos, 8 minutos después del gol de Olimpo, ponga el empate, no iba a poder hacer nada el arquero García y de esta manera Sol de Mayo y Olimpo en Viedma iban a empatar 1 a 1, un resultado que en la tabla no asemella a un Olimpo que está puntero solo, tranquilo, puntero absoluto del campeonato, ahí estaba el empate y de esta manera Olimpo se traía un punto, insisto, las imágenes no están, me dicen que los que pudieron ver el partido allí, que en realidad es raro, es un empujón, en realidad no es un empujón, es lo que interpreta el árbitro del partido, lo cierto es que terminaron 1 a 1 en Viedma, fue empate para Olimpo, mismo resultado, se vivió en General Pico La Pampa, donde Ferro y Villamite también empataron, y este tiro libre, Lautaro Ibarra a los 6 minutos de la primera parte, para el 1 a 0, un tiro libre extraordinario, al ángulo superior derecho del arquero Tavoliere que voló, pero no llegó, la volada justamente del arquero Tricolor lo hace más espectacular, bien al ángulo se cola la pelota, para que nada tenga que hacer el número 1 del arquero, el número 1 de Villamite, de esta manera, Lautaro Ibarra ponía el primer tanto del encuentro, iba a esperar Villamite, pero sobre el final, bien sobre el final se iba a traer un empate, su lateral por la izquierda, para mí uno de los mejores jugadores que tiene el elenco de Carlos Mungo, a los 47 minutos del segundo tiempo, el cambio de frente por el sector derecho, viene el centro del segundo palo, y de cabeza aparece de la nada Juan Elordi, para ponerle el 1 a 1 final, y Villamite se traía un empate desde La Pampa, buen resultado para el conjunto Tricolor, que sigue sumando, y con este resultado se aseguró el segundo puesto, va a jugar de local, al menos en octavos y en cuartos de final de los play-offs de este torneo federal, digo al menos porque, si los que juegan hasta la semifinal se cayeran, ese puesto le queda justamente a Villamite, y bueno, Liniers y Desamparados, el tercer empate, Liniers que tenía la gran chance de ganar, y olvidarse de manera definitiva, de lo que iba a ser una fecha antes, de lo que podría llegar a ser el descenso, bueno, acá viene la jugada, la única jugada polémica en realidad, el penal, no fue polémico, digo, la única jugada que podemos rescatar en cuanto al compacto, a los 24 minutos había sido expulsado Lucas Ceballos, y de esta manera, el conjunto deportivo de Desamparados de San Juan, que si perdía descendía, se quedaba con 10 jugadores, y llega el penal de Mariano Macubre, que va a partir Mariano Macubre, a los 8 minutos del segundo tiempo, centro de Bulgarelli, desde el costado izquierdo, la mano de Fun, el ex Olimpo, el central de Esportivo de Desamparados de San Juan, y ahí va Mariano Macubre, y que habitualmente, es efectivo, en los tiros penales, pero aparece la gran figura de Jairo Díaz, por el brazo izquierdo, la pelota da en el travesario, y automáticamente, todos los centrales de Esportivo de Desamparados, alcanzan a sacar la pelota, que les podía haber dado el descenso, al conjunto puscutano de San Juan, lo cierto es que Liniers empató, 0 a 0, y deberá esperar hoy, porque hoy va a estar jugando Camioneros, si no gana Camioneros, Liniers estaría manteniendo la categoría, o que Huracán de las Heras, pierda, y de esa manera, también estaría manteniendo la categoría, ¿con quién juega Camioneros? Hoy a las 15.30, con Círculo Deportivo Otamendi, pero ¿con quién juega Huracán de las Heras? Bueno, con San Sinena, es el elenco, el cuarto bahiense, que va a estar disputando el torneo, en el día de hoy, última fecha para el conjunto, de Darío Gonsiur, a partir de las 16.30, en la cancha Argentinos de Mendoza, hubo muchísimos inconvenientes, para ver en qué momento, o en qué cancha, iba a poder jugar Huracán de las Heras, porque no lo dejaban jugar, ni en Gutiérrez, ni en el Estadio Marvinas Argentina, lo cierto es que, con arbitraje de Fernando Recker, equipo confirmado, Guarnachino, Núñez, Fiol, Jiménez, y la duda, García Orecalde, en el medio, Sarmiento, Durán, Hernández, Tenka Hernández, que jugó de 6 la semana pasada, junto con Rodríguez, adelante, la duda, Suárez o Segovia, junto a Mieva, el equipo de Darío, que tiene que ganar, y después esperar, a los elencos, que están compitiendo, por el octavo lugar, la última fecha, para ver si queda, entre los primeros 8. Julio, te invito a que repasemos, entonces, la tabla de posiciones. Bueno, Olimpo, puntero absoluto, con 70, lo sigue Villamitre, que se aseguró el segundo puesto, con 54, con 48, Ciudad Bolívar, 46 Sol de Mayo, 44, 2, Juventud Unida de San Luis, que rescató una buena victoria, ante Argentinos de Montemais, e Independiente, de Chivilcoy, que tuvo fecha libre, 44, Estudiantes de San Luis, 43, Sal, Sinenas, 42, Ficate, está último, necesita esos 3 puntos, como el agua, sigue en Argentinos de Montemais, con 40, que perdió, Esportivo Peñalol de San Juan, con 37, está prácticamente salvado, Liniers, con 35, que tendrá que esperar, justo con Círculo Deportivo, Tamendi, y Ferro, que en el Pico de la Pampa, Cipoletti, 34, que va a cerrar la fecha, con Juventud Unida de San Luis, el día miércoles, y Huracán Las Heras, con 31 puntos. Por ahora, los que decían, Desamparados, 31, Camioneros, 29, y Nier deberá esperar, al día de hoy, a ver si mantiene la categoría. Julio, ha sido un gusto, gracias. Un beso grande, la verdad. Hasta luego.